Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo Más que vencido es ser Mucho más Dios es bueno, ¿verdad? En todos los sentidos crece la iglesia. Pero hoy es también una gran oportunidad y justamente el mensaje que tengo va a ser corto, hace 15 a 20 minutos porque después me tengo que cambiar un rato y venimos a bautizarle a la gente. Entonces no quiero que sea muy largo porque quiero que termine todo en una hora, una hora y media pero quiero dar una enseñanza y justamente el mensaje de hoy es identificarnos con Cristo. Porque eso es el bautismo. El bautismo es una de las formas con las cuales nos identificamos con Dios. Si decís ser creyente no tendrías ningún problema de identificarte con Cristo. es fundamental hacerlo. Hoy para alegría nuestra el bautismo se hace en un lugar lindo el agua va a estar helada no pudimos hacer calentador no pudimos tener pero estamos en un buen lugar le invitamos a nuestra gente, le vamos a transmitir pero no siempre fue así. Es más, hoy en varios países del mundo yo conozco pastores, amigos musulmanes, o sea no musulmanes ellos sino en países musulmanes que literalmente tienen que hacer en la bañera callados porque pueden morir. Antiguamente el bautismo se hacía en lugares públicos y como ahora lo estamos haciendo en un lugar público en los Estados Unidos yo conozco iglesias que hubo una hermosa fuente en frente de la iglesia qué linda fuente pero después vos te fijas en la fuente que es enorme ves que hay escalones, más biopeas y es el bautisterio cuando hay autismo y cuando no lo hay es una fuente porque lo hacían en la calle me encantó la idea alguna vez si Dios nos permite hacer un nuevo templo que es lo que queremos hacer porque estamos creciendo a hacer algo parecido porque tenía que ser público por eso es que nosotros invitamos porque es identificarse públicamente con Dios pero en la antigüedad era súper complicado se iban a un río se iban a la fuente por ejemplo de una plaza pública y era la religión cristiana era considerada una secta los del camino le decían los del camino antes de ser la religión cristiana se le decían los del camino ¿por qué los del camino? porque Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida entonces esa era la forma en que se le consideraba a los cristianos a una secta judía que se llamaba los del camino y eran odiados por dos grupos de personas los romanos de la época y también por los mismos judíos que estaban ahí ¿por qué? porque estaban haciendo una herejía ¿me explico? pero ellos se identificaban y ellos creían en Cristo y después el siguiente paso era bautizarse y donde lo hacían en plazas públicas y literalmente hablando si vos eras de esa religión o de esa secta en esa época te mataban eran puestos literalmente en los circos romanos para que los leones le coman los gladiadores se diviertan por ellos morían decapitados no, era broma hoy de acá muchos se van a ir seguramente a comer en sus casas algo rico o a celebrar en algún lugar yo sé porque me contaron en esa época en este lado se subía así y lo ujieres de la época digámosle así le ayudaba a la hermana o el hermano a subirse el líder agarraba y le bautizaba acá ay que lindo aplausos, aplausos a este sector aplaudían y después le subían y los soldados romanos le decían adelante señor Alesia directo y al calabozo al circo atiendan como nosotros vamos a bautizar estamos viviendo en tiempos de gracia es inmerecido es un regalo y por eso es importante que nos identificamos más otra vez en un mundo que seguramente no nos van a todavía entre comillas a agarrar y llevar un circo pero es muchas veces somos condenados por creer lo que creemos identificarse es importante es muy importante y voy a hablar de eso porque debo de ser bautizado no es suficiente con aceptarle a Cristo como mi Señor y Salvador si es suficiente con eso eso es lo único que necesitas para ser salvo por pura gracia por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario porque Él te perdonó tus pecados vos sos salvo pero el bautismo es una forma de identificarse como les dije ahora porque debo ser bautizado primer punto porque Cristo nos mandó que lo hagamos es un mandamiento no es una sugerencia y no es un mandamiento cualquiera o de cualquiera está en la Biblia y lo dijo Cristo y vamos todos a Mateo 8 19 al 20 Mateo 19 8 19 al 20 dice así por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Cristo nos pidió que hagamos los bautismos otro motivo porque Dios se bautizado porque es testificar públicamente nuestra fe en Cristo Hechos 18 8 vamos a irnos mucho a la Biblia muchos van a decir pero si yo soy bautizado de niño no es lo mismo no vamos a llegar a ese punto aunque choque muchas veces con nuestra tradición es así dice acá es testificar públicamente nuestra fe en Cristo Crispo no está mal escrito en tu Biblia Crispo el jefe de la sinagoga creyó en el Señor con toda su familia también creyeron y fueron bautizados muchos de los corintos que oyeron a Pablo y en 1 Juan 2.3 no hace falta que busquen para que anoten como otra referencia es como sabemos si hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos como sabemos que somos hijos de Dios no por lo que vos decís sino por lo que vos haces si obedeces los mandamientos de Dios y Cristo nos mandó a que nos bauticemos es un mandamiento otro porque debo ser bautizado para seguir el ejemplo puesto por Jesucristo Marcos 1.9 Marcos 1.9 Marcos 1.9 acá dice en estos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán él fue nuestro ejemplo Cristo nunca te va a pedir que hagas algo que él primero no experimentó él fue tentado en todo dice la palabra en la cruz del Calvario él sufrió todo lo que vos sufrías así que no hay nadie que te entienda más que él él es un ejemplo vivo de todo lo que nosotros hacemos ahora cuál es el sentido del bautismo ilustra la muerte de Cristo y su resurrección en Colosenses 2.12 Colosenses 2.12 dice así sepultados con él Cristo en el bautismo en el cual fuiste y también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos es una forma de identificarnos con su muerte y su resurrección ilustra una nueva vida como creyentes Romanos 6.14 que dice por lo tanto si anoten los versículos si alguno si alguno está en Cristo es nueva creación lo viejo ha pasado ha llegado lo nuevo el bautismo y escúcheme bien lo que le voy a decir el bautismo no le hace creyente no le hace creyente es una prueba de que usted ya ha creído me explico el bautismo no puede salvarle solamente su fe en Cristo lo puede hacer esa es la condición el bautismo es como el anillo en el matrimonio el cual es un símbolo externo del compromiso interno que se ha dispuesto en su corazón yo ahora no tengo mi anillo pero allá está mi esposa o cualquier cosa si yo no tengo mi anillo y es al propósito lo que voy a hacer ahora yo le pregunto yo soy soltero si o no seguro pero no tengo mi anillo no tengo mi anillo de propiedad privada soy soltero o no soy soltero no verdad porque mi anillo me hace casado no no me hace casado mi compromiso interno ante el hombre ante Dios es lo que me hace a mí un hombre casado mi anillo lo único que hace es simbolizar ese pacto interno que yo tengo con mi esposa si yo no lo tengo no quiere decir que yo no lo sea es más el anillo muchos lo tienen y algunos están ni casados pero es importante tenerlo y si no me creen pregúntenle a la esposa cuando el marido no se pone y vos porque no te pones tu anillo o no si dije alguno alguno me hace así con el escrito y después me queda un auxilio es un compromiso interno el anillo demuestra tu compromiso interno y es bueno tenerlo porque yo no voy a querer usar mi anillo que van a opinar ustedes si me ven en todos lados sin mi anillo el pastor sin anillo y que no es tan y que porque muestra algo que lo llevo por dentro estoy orgulloso de identificarme con mi esposa como un hombre casado si no lo tengo no me hace soltero pero falta algo no se si me explico verdad el bautismo una forma de identificarte con aquel que tantos amas tenés vergüenza de identificarte con el aquel que te salvó que te rescató que te quitó del pecado que restauró tu familia que te quitó del infierno que te levantó por qué por qué debo ser bautizado por inversión porque les conté hace rato verdad cuando éramos niños nosotros nos bautizamos eso completa miren la biblia dice el que cree y es bautizado escúcheme bien escuchen el orden el que cree y es bautizado cuál es el primer paso creer yo cuando tenía un año o meses yo no creía en nada yo era un niño no me acuerdo absolutamente de nada creo que mis últimos recuerdos mis primeros recuerdos entre los cuatro o cinco años fugazmente tengo entonces yo como que no cumplí el primer requisito de creer para luego bautizarme por qué lo hacemos por por qué lo hacemos acá por qué no traemos una latona nomás y te salpico por qué practicamos así más que vencedores le voy a explicar porque Jesús fue bautizado así primer ejemplo Jesús fue bautizado así y vamos a Mateo 3 16 si yo no sé cómo se hace qué hago me fijo en el que lo sabe hacer cómo lo está haciendo si o no y nuestro ejemplo más claro era de Juan el bautista y de Jesús mismo y después de los discípulos todos los bautismos absolutamente todos los bautismos que están en la biblia fueron por por sumergirse no por aspersión incluyendo de Jesús dice tan pronto como Jesús fue bautizado subió del agua qué quiere decir eso qué estaba bajo el agua subió del agua en ese momento se abrió el cielo y vio el espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él muchos dicen no pero el río Jordán es como un arroyo porque ven la película es Hollywood hermano el río Jordán tiene zonas playa y zonas muy profundas es un río totalmente navegable es más hoy si vos te vas a Israel en la zona donde le bautizan porque es algo también así como que simbólico los cristianos que quieren bautizarse en el río Jordán y se van en una zona del río Jordán donde perfectamente entran esa teoría de que no hay el río Jordán era playa y era imposible uno sumergirse y levantarse es mentira no sé ni para qué lo hablo ese tema explicarlo obvio verdad pero bueno por si acaso por qué debo ser bautizado por inversión cada bautismo en la biblia fue por inversión todos Hechos 8 36 al 39 vamos a leer como un ejemplo no más Hechos 8 36 y 39 este es un caso conocidísimo de bautismo dice así mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua era el eunuco y era Pablo y dijo el eunuco mira usted aquí hay agua que impide que yo sea bautizado entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua bajaron al agua y Felipe perdón Felipe y el eunuco dije Pablo hace rato bueno lo bautizó cuando subieron del agua cuando subieron del agua que quiere decir eso que se sumergieron el espíritu del señor se llevó de repente a Felipe el eunuco no volvió a verlo pero siguió alegre su camino ahora vamos a la etimología bautismo viene del griego baptizo que significa sumergirse zambullirse en el agua quiere decir meter en o debajo del agua hasta que quede totalmente sumergido o sea por si acaso otra vez dudas hasta la misma palabra en su definición etimológica y original significa eso ahora te digo otro es el mejor símbolo para representar una muerte y una resurrección a un hombre nuevo a una mujer nueva un acto simbólico muy poderoso para quienes pueden ser bautizados hay un solo requisito para ser bautizado toda persona que ha creído en cristo sinceramente se arrepintió de sus pecados creyó en cristo puede bautizarse la biblia habla en hechos 2.41 vamos a hechos 2.41 dice así así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas más o sea ese mismo día escucharon el mensaje tomaron su decisión y fueron bautizados en hechos 8.13 ahí en el mismo libro dice así Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía Felipe por todas partes asombrándose de los grandes milagros y señales que veía en nuestra iglesia acá más que vencedores esperamos hasta que nuestros niños tengan suficiente edad para creer y entender el sentido verdadero del bautismo antes de ser bautizados acá a nadie se le fuerza nada le enseñamos a la gente todos los que están acá para bautizarse tomaron una decisión propia voluntariamente pero si vos me decís cuál es el momento pastor en el momento que crees puedes ser bautizado y por qué tardaste tanto bueno es tu trato con Dios pero si vos me preguntás cuándo era el momento era ahí pero no hay problema hoy vamos a corregir ese detalle es como una cédula de identidad la cédula de identidad no habla de que yo existo o no existo la cédula de identidad lo que hace es identificarme el hecho que yo haya nacido ya me hace ser humano con todos los derechos de cualquier ser humano pero la cédula me identifica y es importante que yo me identifique doy testimonio de lo que Dios dice eso implica que somos perfectos no, no implica que somos perfectos eso implica que nunca vamos a tener problemas no, no implica eso implica que voy a hacer el esfuerzo por siempre agradarle a Dios santificarme y llevar el nombre de Él en alto si voy a equivocarme si voy a fallar si voy a meter la pata en muchas oportunidades pero voy a buscar siempre hacer lo correcto voy a arrepentirme de mis pecados porque hoy yo me identifico con Cristo no es un cambio de religión nadie habla de religión la religión no te salva no queremos que te identifique con una religión queremos que te identifique con Cristo Cristo y su relación con Él el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es lo que te hace a vos salvo nadie va a estar entre comillas cambiando o no de una religión sino que va a estar agarrando y diciendo yo creo en Cristo Cristo me salvó me identifico con Él muero a lo viejo y resucito a lo nuevo con Él eso es el óptimo este mensaje no es solamente para los que van a ser bautizados sino para todos los que estamos aquí para los que ya se bautizaron y no entendieron muy bien lo que hizo para que entiendan que lo que ya hiciste es te compromete más aún me explico y si no lo hiciste es para que pienses que si realmente te identificas como un hijo de Dios ¿qué estás esperando? y si no sos un hijo de Dios todavía yo quiero decirte que estás a un clamor de serlo la Biblia dice en Jeremías 33 clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces clama a mí Dios está a un clamor para mostrarte todo eso que Él quiere darte Él ya te dio todo Él dio lo más importante por vos su vida Él quiere que estés con Él no aquí solamente en la tierra sino en la eternidad entonces hoy es un día muy especial hoy es un día donde la gente se va a animar a identificarse con Cristo y a decir me importa un bledo el que dirán a mí lo que me importa es lo que Cristo Dios mira en mí imagínense ay mi amor estoy enamorado de vos le dio a Laura a mi esposa y famoso nosotros hablamos primero antes de no sé conocerle a los padres o nos vamos a la casa de los padres como amigos hola tíos ese cuidado papá cuidado el que le ve todos los días me venen dando hola tíos el tío vio no tenemos ni parentesco nosotros sanguíneos imagínense que yo me pongo en novio con Laura a mi esposa y le digo mi amor estoy tan enamorado en serio y cuando la vamos a conocer a tu papá no sé tengo un poco de vergüenza esperan estamos todos locos por qué tener vergüenza de mi no oíste que yo no sé mi papá es flojo lo que sos uno y segundo no sé también replanteante por si me querés por qué te causo vergüenza por qué miren yo le hacía una cosa y le hacía algo muy duro nosotros no tenemos que tener vergüenza de Cristo es más le hacía algo muy fuerte él tendría que tener vergüenza nosotros pero sin embargo él no solamente no tuvo vergüenza sino que dio su vida por amor a vos te ama entonces este paso es muy importante y yo quiero que eh tomemos conciencia los que van a ser bautizados escuchenme tomen conciencia del paso que van a hacer hoy van a ser ustedes identificados con Cristo y nosotros no somos cristianos y escuchenme bien los domingos no más somos cristianos 24 7 somos cristianos en público y en privado no estoy hablando de perfección sino que estoy hablando de ser personas que de alguna manera representa a Cristo en donde vaya somos embajadores del reino de los cielos escuchenme bien y esto es un caso que me pasó a mí en un curso que hice hace unos años atrás en el exterior estaba con el marido de una embajadora un africano cristiano un líder y él era el esposo de la embajadora de ese país de África en Japón y estaba haciendo ese curso en otro país conmigo y él dio una enseñanza de que significaba ser un embajador de un país o de su país en otro país y que el embajador no es solamente la persona sino que es la familia el embajador se va ante el funcionario o la embajadora es la funcionaria pero la familia está implicada en eso entonces cuando ellos se llevan a Japón cuando su esposa iba a ser trasladada a Japón como embajadora le cita a toda la familia y le habla al marido le habla a los hijos mayores le dicen cuídense porque ustedes se van a representar nuestro país en ese país ya no se van a representar sus intereses se van a representar el interés del país lo que ustedes hagan lo hacen escuchenme bien lo hacen en nombre del país bien o mal vos no sos embajador ocho horas al día y fuera el horario de oficina te podías tomar o achocar borracho total esa no es tu hora de trabajo no, naiporipeda no, es así sos embajador veinticuatro horas al día si te peleaste fuera tu horario de trabajo y eso sale en la prensa vas a avergonzar a nuestro país por lo tanto nosotros tenemos que traerte de vuelta y vos no podés alegar que fue fuera de horario de trabajo me explico verdad nosotros somos cristianos veinticuatro siete yo no soy más responsable que ustedes ante la gente yo la otra vez expliqué en el curso de membresía imagínense como el mundo escúcheme bien si vos fallas que se yo pecaste algo mal y siempre fuiste una persona de fe nunca te van a decir mira mira el olimpista que bien lo que hizo el olimpista o el cerrista ah mira lo que hizo mira como le gritó a su esposa el colorado que buen colorado que excelente liberal así dicen o dicen ah mira por el cristiano ese pio no es aleluya fíjense se van directo contra tu dios no apelan a tu partido político ni de club deportivo ni de que familia directo jamás te nombraron eso pero cuando vos empezaste a identificarte con Cristo y fallaste directo contra dios se van así bueno acaso no te va a la iglesia y que pio tiene que ver soy humano porque pio no me decís nada por no sé mi apellido mi país mi club deportivo mi club político porque el tema es ofenderle a dios dios es el que molesta discúlpenme voy a ser directo entonces tenemos que nosotros ser celosos por el nombre de dios y el nombre de los nuestros entonces yo le voy a decir algo el paso que vamos a dar hoy es importante vamos a identificarnos con el y tenemos que cuidar eso que vamos a hacer no estoy hablando de perfección no estoy hablando que nunca vas a equivocarte pero si de que tengas la actitud correcta para siempre si te equivocaste tener la humildad necesario para arrepentirte mejorar que a partir de hoy siempre tu vida cada vez crezca sea para mejor que tu familia vea eso no que extraño no más vean eso primer tu primer anillo tu Jerusalén dice la palabra de dios y después todo lo demás eso yo te invito a que hoy sea a pesar de todo lo que te conté quieres bautizarte todavía si o no amén bueno yo quiero ahora orar por ustedes y antes yo voy a pedirle al grupo alabanza que pase yo voy a orar por ustedes pero yo me voy a cambiarme un rato con el pastor Miguel que me va a apoyar hoy en el bautismo él también estuvo hace dos semanas bautizando ¿cuántas personas? 30 y algo ¿verdad? o sea si le sumamos eso otra vez la gente viene busca a dios hermano así que no te sientas solo hay muchísimos entonces yo quiero orar ahora por vos y quiero que mientras nosotros no hayamos cambiado un rato dos tres minutitos venimos adoremos preparemos el ambiente porque vamos a hacer un momento espiritual muy especial y cuando vuelva yo le pide a todos los que se van a bautizar que vengamos aquí a quitarnos una foto antes de entrar en el agua porque una vez que entremos en el agua después ya tienen que ir a cambiarse ¿me explico? para tener un recuerdo también ¿sí? pero para eso también nosotros vamos a cambiarnos pastor Miguel y estar acorde con la con el la tonalidad ahora ¿por qué todos tienen bata? a muchos se asustan ¿qué es la bata? ese es para tener un uniforme nomás porque de repente los muchachos traen remera blanca y eso ahí se moja y se ve todo ahí el pechorahuey eso de repente entonces con eso nos cuidamos me explico ¿verdad? y eso es normal hermano ¿sí? vamos a orar ahora y quiero que nos pongamos de pie y adoremos mientras nos preparamos también pero ahora quiero orar por todas las personas se van a bautizar por todas las personas que escucharon este mensaje y dijeron yo tengo que tomar una decisión animate a tomar la decisión no te digo ahora no te digo hoy no te digo en este momento porque también tenemos un orden pero pensá y si realmente le amas a Cristo y sos agradecido no te vas a identificarte con aquel que tanto te ama amén Señor en el nombre de Jesús te entrego este momento tan especial que vamos a vivir en unos minutos más Padre gracias por cada una de estas personas tú pusiste en sus corazones que ellos se identifiquen contigo Señor tú fuiste Señor tu Santo Espíritu fue el que movió Padre Santo para que ellos puedan decirle al mundo entero que tú eres su Señor y Salvador Señor gracias que hoy sea un día especial que sientan tu presencia como pocas veces Señor pero que sea la primera de una relación especial en cada uno de ellos Padre que no sea algo de ahora solamente sino que sea ahora el comienzo de una relación diferente Padre Santo guarda ayúdalos a perseverar en el testimonio te lo pido en el nombre de Jesús y te agradezco Padre por todo amén y amén y amén y amén y amén y amén y amén